Yo estoy muy satisfecho de crear esa Junta de Gobierno. Calanda continuará en esta nueva legislatura con la celebración de plenos cada dos meses. Así se decidió en la segunda sesión, esta de carácter extraordinario, en la que se acordaron también de qué manera quedará cada grupo representado en las diferentes comisiones y en los distintos órganos colegiados. Estos son Instituto Municipal de Servicios Sociales, Fundación Centro Buñuel Calanda, Mancomunidad de Abastecimiento de Aguas del Guadalope Mezquín y Sindicato Central Cuenca del Guadalope. Serán tres ediles del PP y uno del PSOE los representantes de las comisiones informativas que se reparten en especial de cuentas, Hacienda y Personal, Medio Ambiente, Industria, Empleo y Ahorro Energético, Comercio, Digitalización y Turismo, Bienestar Social y Educación, Juventud y Festejos, Cultura, Patrimonio y Deporte, Urbanismo, Obras e Infraestructuras y Agricultura y Ganadería. Lo que hacemos ya es ponernos en marcha porque también los vecinos de Calanda no pueden esperar y nosotros tenemos que darle continuidad a la anterior legislatura. Como digo, pues vamos a establecer una periodicidad de dos meses, tal y como se había hecho en la anterior legislatura. Creemos que estamos dentro de la ley, es una periodicidad normal para un municipio de Calanda. Es verdad que además de esos plenos, pues existen los plenos extraordinarios y que por tanto estamos haciendo plenos prácticamente todos los meses del año. No hay ninguna queja por parte de los vecinos en cuanto a la ralentización de los expedientes y por tanto nosotros entendemos que es una periodicidad normal y así lo hemos establecido. También se aprobó la creación de la Junta de Gobierno, organismo que hace años se creó en Calanda, aunque como recuerdan sin obligatoriedad, ya que se trata de un censo de menos de 5.000 habitantes. Para el PP esta Junta complementa la celebración de plenos a la hora de dar continuidad a tramitaciones u otros asuntos. Todos los puntos salieron por unanimidad a excepción de la periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias. Desde la oposición lo consideran insuficiente. Y sí, lo que hemos votado en contra es la periodicidad de los plenos, que ya lo dijimos hace cuatro años, lo hemos dicho a lo largo de esta legislatura, como yo he dicho en el pleno, yo solo conozco estos cuatro años de pleno y hemos tenido el año que menos 11, o sea que da para hacer un pleno ordinario cada mes. La agilidad en trámite, si tenemos el pleno cada mes, también se puede meter extraordinarios, como ha ocurrido que hemos tenido meses de dos plenos extraordinarios, entonces no veo el porqué, lo único es que nuestra labor de control nos la limitan. Entonces, como un pleno extraordinario, sí, es ágil para hacer lo que se necesita en ese momento, pero nosotros no podemos controlar lo que hace el equipo de gobierno en ese momento. Cuando llega el pleno ordinario ya se ha quedado viejo, entonces la gente necesita saberlo en el momento justo. Se mantienen las tres tenencias de alcaldía y con el mismo reparto de la pasada legislatura, dos para el Partido Popular, que recaen en Isabel Zaval y Laura Martínez, y una para el Partido Socialista, que la ostentará la portavoz. Yo dije en mi acto de investidura que quería seguir trabajando y colaborando y cooperando con, en este caso también, con el Partido Socialista, y prueba de ello es designar también como tercer teniente alcalde a quien es la portavoz del Grupo Socialista, la señora Vicky Sánchez. Creo que es lo justo, es lo normal, quizás en política no se vea mucho esa condescendencia con otros partidos, pero nosotros, en la anterior legislatura, nos funcionó bien, nos ha ido bien, y en aras de mantener la transparencia y la visibilidad de todo lo que se desarrolla en este ayuntamiento, pues entendemos y he entendido también que Vicky Sánchez, en este caso, también tenía que ser, pues en este caso, tercera teniente alcalde. Yo no quería tomar la palabra porque lo sabía que me la iba a dar, pero como les ha explicado el porqué era esa tercera teniente de alcalde, yo creo que es lo que he dicho, somos dos grupos políticos, pero trabajamos por un solo pueblo. Así tenemos la oportunidad de tener la información de primera mano, porque si no son ellos los que yo me lo guiso, yo me lo como, si yo estoy ahí, pues daré mi granito de arena, espero que más que de cal de arena sea, o lo bueno, que aún nunca sé cuál es lo bueno, y eso, le he agradecido que aunque sean una mayoría importante en este ayuntamiento, no se hayan tenido en cuenta. Quedarán por designar los concejales delegados de cada área. ¡Gracias!